Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este caso un vídeo que sinceramente tenía muchísimas ganas de hacerlo desde el primer día que salió este personaje Y hoy amigos, por fin la he terminado, la guía de Tachanka, la guía de este personaje que ha cambiado radicalmente De ser un personaje meme del juego a ser uno de los mejores sin ninguna duda en defensa Así que no me voy a entretener más, vamos a ir con el vídeo y ahora sí que sí, vamos para adentro, let's go Para empezar en este caso el armamento, el histórico armamento de Tachanka con esa LMG que ahora pasa a ser su arma principal Y también como arma principal tendríamos el subfusil de los rusos que por cierto en este caso Tachanka El subfusil no tiene la mira 1.5, cosa que Kazkan sí que tiene, ¿vale? En este caso Tachanka se lo han quitado Por parte de armas secundarias tendríamos dos de las mejores pistolas de juego, las dos pistolas rusas Y por dispositivos tendríamos pues estos alambres de espino y también estas alarmas de proximidad Recordad que vienen dos y sinceramente son bastante buenas Pero la verdad lo que elegiría, por así decirlo, lo que escogería de este armamento Lógicamente la LMG por la recarga y tiene gran capacidad de cargador El tema del daño, 48 de daño por bala, mata de 3 balas Esta LMG sí que es cierto que falla un poquito a la hora de recargar, tarda un poco la cabencia y demás Pero sinceramente la capacidad de cargador que son 70 balas y el daño que tiene lo convalida bastante, bastante bien En este caso pistolas rusas la verdad es que os doy a elegir a vosotros porque sinceramente Son de las dos mejores pistolas del juego y por parte de dispositivos cogería alambres de espino ¿Por qué? Ahora veréis Os recuerdo que en este caso Tachanka es velocidad 1 y blindaje 3 Así que sí, como muchos de vosotros ya sabéis Es un personaje para estar dentro de punto Como puede ser Smoke, Mira, Eco y demás Hay que decir que también el armamento que tiene, la habilidad que tiene Ayudan un poco para que el personaje se quede en punto Porque ya os digo que no os vais a poder ir de ramer Y estar todo el rato disparando en constante movimiento Y aparte pues en un 1 vs 1 prácticamente o incluso más Con un arma que sinceramente tarda bastante en apuntar Y aparte con un operador tan pesado como puede ser este, ¿no? Así que pues toca más estar un poquito mirando cámaras Estar un poco dentro de punto, holdear ángulos Y sobre todo utilizar bien la habilidad que ahora hablaremos más en fondo de ella Porque sinceramente tiene cada cosa y es un Smoke 2.0 Os lo digo desde ya Una cosa muy importante que sinceramente tenía que mencionar Este personaje se ha hecho lógicamente para estar dentro de punto Y para parar pusheor Para que los atacantes no te coman muy rápido Y no te coman pues zonas las cuales Lógicamente pues puedes aguantar un poquito más con estos personajes La habilidad de este operador te permite eso En este caso si van a pushear, si van a rushear cualquier cosa Le tiras un fuego con la habilidad que por cierto tiene 10 balas Y sinceramente pues paras un push, paras un rusheo Que haga el equipo atacante como vais a ver ahora en pantalla Y como digo es una cosa muy pero que muy buena Y es por lo que me decanto realmente por este personaje Que por Smoke Porque si que es cierto que este personaje Mata un poquito más El fuego que tiene Mata un poquitimo Un poquitimo Un poco más rápido Que el humo de Smoke ¿Vale? El humo de Smoke tarda como unos 5 segundos Más en matar a una persona Lógicamente con 100 de vida Pero ya me entendéis Y la verdad es que Teniendo 10 balas como tiene en este caso El lanzagranadas de Tachanka Pues la verdad es que puedes parar un montón de rusheos Y como digo el fuego de Tachanka suele durar aproximadamente unos 5 o 6 segundos Como digo no está del todo bien calculado Alrededor de unos 5 o 6 o 7 segundos Y sinceramente como digo se ha hecho Y bueno y lo podéis ver en los clips que vais a ver a continuación Para parar push, para parar rusheos Que hagan con una As, con una Maru, con lo que sea Y es por lo que realmente me gusta tanto Y es por lo que realmente me decanto Por este personaje que por Smoke Porque la verdad es que el armamento me encanta Y la habilidad ya ni os cuento ¿Qué tengo que decir sobre la metralladora? Si es que realmente ya lo estáis viendo todo La que puede hacer conexiones La que puede abrir trampillas Con 10 balas, con 4 balas Si es que literalmente esta metralladora hace de todo Es que esta metralladora es el personaje Y ya si me metes un lanzagranadas ni te cuento Pero ahora en serio La verdad es que la metralladora Lógicamente es una de las mejores del juego La verdad, te tarda en abrir una conexión Que el Smoke perfectamente te la hace con una escopeta En este caso la metralladora de Tachanka Te la hace con 10 balas Una conexión perfecta, un agujero perfecto Donde puede entrar y salir todo el mundo Y aparte pues el tema de las trampillas Se ha hecho ahora un truquito Que si te tumbas en el suelo Y das en una esquina de la trampilla La rompes incluso de un tiro Pero de lo normal suele romper las trampillas De 4 o 5 tiros Sinceramente Pero es lo que os digo El tema del daño que tiene la metralladora Es una barbaridad Así que es cierto que No le puedes cambiar la mira Solamente tiene esa mira Esa amarilla ahí Bueno, amarilla Roja, verde, azul Lo que queráis Pero tiene esa mira ahí Que sinceramente No estoy diciendo que la mira sea mala Es diferente Me gusta Es una mira bastante buena Realmente para lo que es Y para lo que está hecha ¿No? Para esa metralladora y demás Pero sinceramente Pues la verdad Es que alguna mira más Lo hubiese puesto ¿No? Pero sinceramente Es una auténtica locura La metralladora Me encanta un montón La verdad es que Se siente muy bien Y la verdad es que Me siento muy cómodo Metiendo cada spray Cada prefire Con la metralladora Impresionante Claro, tiene 70 balas En el cargador Dime tú Que hace con 70 balas Sé que se te ponen Tres tíos delante Y los matas En cuestión de segundos Dime tú Quién te lo sea Con esta metralla ahora Porque ya te digo Que yo Ni nadie Lo haría A ver A ver Yo creo que no hay que mencionar esto Yo creo que no tengo que hablar esto O enseñarlo Mejor dicho Pero es que sinceramente Me lo paso muy bien Con esta habilidad Me lo paso muy bien Con este Con esta nueva habilidad Con esta nueva arma Me encanta Sinceramente Lanzagradas De tachanque Es que no hay más A mí me encanta Se puede hacer de todo con él Puedes lanzar la granada De una habitación Y que llegue a otra habitación Que esté En la otra punta del mapa Perfectamente Y se puede hacer cada cosa Que es una auténtica locura Y la verdad Es que es algo nuevo Que sinceramente A mí personalmente Me divierte muchísimo Y como digo Bueno Para la gente que le interese Además La caída que tiene esta granada Llega aproximadamente A unos 50-60 metros ¿Vale? Y suele durar el fuego Unos 5-6 segundos No sé La verdad es que Tenía que sacarlo Porque tengo que sacarlo Esto es una guía Aquí os enseño un poquito Todo el personaje Y demás Mis opiniones sobre esto Que cambiaría Que no Pero la verdad Es que Es la habilidad perfecta La habilidad perfecta Que está rotísima Que sí que es cierto Que cambiaría muchas cosas Como el tema De los spampi Que no se puede hacer Ese tipo de cosas Porque me parecen Super cerdas La verdad Que te caiga Una bola del cielo Y que te mate En cuestión de 5-6 segundos La verdad Es que a ver Muchas gracias Personalmente no me hace ¿No? Pero bueno Son cosas Que como digo No he enseñado En este vídeo Porque pienso Y espero Que lo parchen En Bueno En la próxima semana En los próximos meses O ya se verá Cuando lo parchearán Yo creo Y espero Que lo tendrán Que parchear Pero bueno Ya cada uno Ubisoft Hace lo que quiere ¿No? Pero bueno Eso La verdad Es que no puedo comentar Mucho más sobre lanzagranas Es una auténtica locura El personaje en sí Es una auténtica pasada Me divierto muchísimo con él Es un personaje nuevo Un personaje Que ha cambiado Totalmente Que ya no se parece Nada a lo que era antes Y Lo tiene todo Es que lo tiene todo En resumen Tachán Que es un operador Es un personaje Que está hecho Para estar en punto Y para perder tiempo Con su habilidad Es un operador Que se parece mucho En este caso A Smoke Y la verdad Es que tienen Un trabajo Muy parecido Perder tiempo Y perder tiempo Entre todas sus Por así decirlo Balas incendiarias O cargas Incendiarias Bolas incendiarias Dura Aproximadamente Un minuto Todo Es decir Cada carga Cada bola En este caso Que tiene el lanzagranas Dura 10 segundos ¿Vale? Entonces realmente Esto pues ya Vas viviendo ¿No? Si ves Si va Bueno Si veis que va Que van a plantar O algo ¿No? Un Zermite En mapa de banco Quedan 50 segundos Y tenéis 5 balas Y veis Que van a plantar Como un montañero que sea Metéis un Una Una bala incendiaria Por así decirlo Una granada incendiaria Y ya no pueden plantar Por cierto Una cosa Que muchos de vosotros Me preguntaréis Pablo Si aumentas Si tiras dos granadas incendiarias ¿Hacen más daño? No Está comprobado ¿Vale? ¿Vale? Hacen el mismo daño Y realmente No te sale a cuento O no te sale Vamos No es necesario Meter dos granadas Para hacer más daño Lo que sea Porque realmente Dos granadas Hacen lo mismo Que una Pero como digo Realmente El lanzagranadas Se ha hecho Para perder tiempo Para aguantar Para estar en el side Para saber Y estar Todo Bueno Durante toda la ronda Atento a lo que están haciendo Los otros Enemigos En este caso Y cuando van a plantar Y cuando no Y sobre todo Una cosa Muy importante Y es que El lanzagranadas Lo tienes que utilizar Cuando Vayas a lanzar Las granadas Lógicamente No puedes estar Mucho tiempo Con el lanzagranadas En la mano Porque perfectamente Te pueden lucear Y te pueden matar Ese es el punto negativo De esta habilidad Tienes que jugar Un poquito más Pues atento ¿No? A la hora que Vale Van a plantar Pues cojo el lanzagranadas Tiro una bala Y me cambio de armamento ¿Vale? Porque si no Pues tiene Hay esa posibilidad De que una as Una i O lo que sea Te pueda lucear Y te pille Con el lanzagranadas En la mano Y lógicamente Si te pilla Con el lanzagranadas En la mano Decidme vosotros Que vais a hacer Absolutamente nada ¿No? Entonces El lanzagranada Realmente la habilidad Se utiliza Para perder tiempo Y la tenéis que utilizar En momentos Que vosotros Sepáis Vale Van a entrar Una granada Se quita el fuego Tiro otra Y así Pues durante Un minuto Si tenéis Las diez granadas ¿Vale? Una cosa muy importante También Recordemos Que este personaje Tiene muchísima utilidad Dentro de él Como es la habilidad Es muy importante La habilidad Y no podemos morir Al principio de ronda Entonces hay que estar Muy atentos Y sobre todo No jugársela Y jugar pasivos Jugar tranquilos Y hacerle perder El tiempo posible Con esas diez Granadas de fuego Que tenemos Con el lanzagranada Así que ellos Entran al punto Prácticamente sin tiempo Y así Sea más fácil Matarlos Cuando entran al punto Sin tiempo Realmente Y tengan que plantar Y ya Para terminar Deciros que sinceramente Aunque veáis Que el personaje Tiene un armamento Fácil de utilizar Una habilidad Fácil de utilizar Que realmente Pues es Lanzar granadas De fuego Es un operador Muy difícil Sobre todo Por el tema De la dificultad Que tiene El tema de la habilidad ¿No? El saber cuando hay que Tirar los fuegos Cuando no El por qué Cuando hay que tener La habilidad Cogida Realmente ¿No? Y que no te pusen En ese periodo ¿No? Que coge la habilidad Y tira la granada Hay que ver muchos términos Que realmente Como digo Los iréis cogiendo Los iréis aprendiendo A mediados Y que bueno Y vayáis jugando Con el personaje Y vayáis cogiendo Práctica Así que nada Yo no me voy a entretener Más Como siempre digo Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado Cualquier comentario De apoyo Abajo en los comentarios Se agradece Cualquier opinión O cualquier duda Del personaje También la estaré Respondiendo En los comentarios Un placer Como siempre Like Suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós